Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa y el silencio por amigo Y tras el viento va llamando en el cristal Te espero que vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espera que regrese nuestro tren Ven, pronto ven, nube perdida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Verano ardiente, invierno frío Aunque los días sean tristes Y aburridos, no sé qué hacer Si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? ¿Dónde estarás con la noche de primavera? Mi amor te espera Mi amor te espera